Ya volvemos con Notivision Al término de Notivision Central, la señora Faciled y sus hijas, por Red Uno Construimos un futuro con velocidad, tecnología y conexión para vos Apostamos por la innovación, el compromiso y el esfuerzo para brindarte la mejor experiencia Vive el mañana, hoy en nuestro stand de ExpoCruz 2022 Viva, creando conexiones con vos Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT Compradores de todos los días, ¿quieren saber por qué conviene pagar con Visa? La cosa es así, Visa es una red que trabaja para darte más seguridad en todos lados Entonces, cuando pagas una ronda para celebrar tu pasión por el fútbol, te da más Con Visa es mucho más seguro Y ahora todos tus pagos con Visa te dan la posibilidad de ganar un viaje a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Y pagando sin contacto, multiplicas por 5 tus chances de ganar Esto es Visa, una red que trabaja para darte más Vuelve la locura de descuentos del Pahuichi ¿Para qué te cuento? Sí, adquiere tu terreno hoy con el 50% de descuento por compra al contado Lotes en las zonas de mayor crecimiento de Santa Cruz y en proyectos consolidados Estos descuentos me enloquecen Aprovecha hoy, sí, hoy 50% de descuento por compra al contado de tu lote Nueva locura de descuentos del Pahuichi ¿Para qué te cuento? El Pahuichi, líder indiscutible La mejor programación cada día Creado para que inicies el día bien informado Notivisión primero A las 6 Estamos listos para darte entretenimiento con buen contenido El mañanero A las 7 El anime dedicado al fútbol Capitán Subasa A las 9 Ellos saben lo que hacen en la cocina Sabores bolivianos A las 10 El noticiero más completo del mediodía Notivisión a las 12.30 Red 1 Cada vez mejor Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Andrónico Rodríguez asume la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia Por el viaje del primer mandatario y también el vicepresidente Por nada de bloqueos que se vive en el departamento de Cochabamba En el kilómetro 6 de la avenida Petrolera y también en el relleno sanitario de Caracara Semana Internacional de la Lengua de Señas Hoy en el mañanero tuvimos invitados especiales y conocimos un poco más respecto a las actividades planificadas Hoy nos fuimos hasta el Valle Bajo y estuvimos en Bellavista para conocer un poco más respecto a la producción de las flores La Red 1 siempre apoyando a nuestros productores 20 años ya estamos en la floricultura Soy uno de los pioleros así bajo vivero Esta es una agricultura intensiva ya Que realmente, bueno las cosas buenas se imitan Y toda la zona de Bellavista es potencial Los esperamos muy temprano a las 7 de la mañana Estás viendo Notivisión Central A continuación la señora Facilet y sus hijas Continuamos con Notivisión